Como está lloviendo, me paré aquí porque no hay forma de yo seguir. Porque sigue lloviendo, pues me voy a parar aquí. A ver, hay una banda ahí, me gusta el sonido, voy a ver. Oye, pues está chévere. Está bien chévere. Se llama el ensayo aquí en Trio Piedra. Trio Piedra Trio Piedra Trio Piedra Me encantó. Trio Piedra Trio Piedra